Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia lamentable, pero es la continuación de algo que ya hablamos en el pasado y tiene que ver con esta reforma que están haciendo al Banco Central para que pueda comprar los bonos emitidos por el Estado Ahora, ¿qué es un bono estatal? Básicamente el Estado dice, mira, cómprame el bono y después yo te lo pago de vuelta con un interés En la práctica es como si tú le estuvieras prestando dinero al Estado, de una manera que el Estado saque dinero rápido y obtenga liquidez cuando está sin dinero Pero ahora lo que están haciendo con esta modificación es que el Banco Central pueda a través de instrumentos secundarios comprar esos bonos Y en la práctica es como si el Estado se prestara dinero a sí mismo, entonces aparece el Estado chileno diciendo, ah, quiero gastar dinero para el tema que sea Y aparece nuestro Banco Central diciendo, no hay problema, yo te los compro, y la verdad es que nunca los van a pagar de vuelta Y cómo el Banco Central obtiene dinero, imprimiendo billetes, entonces de una manera indirecta básicamente de imprimir dinero Y nosotros ya vimos en el pasado, hace algunos días que se presentó este proyecto y lo querían cambiar Y la verdad es que desde la izquierda hasta la derecha todos están de acuerdo con modificar la constitución en el artículo respectivo Que impide este tipo de cosas Y todos están de acuerdo En realidad no, no es cierto, no todos están de acuerdo Pero el tipo de desacuerdo que ustedes van a ver no es el tipo de desacuerdo que a nosotros nos gustaría Sino que es un tipo de desacuerdo de aquellos que dicen, sí, tenemos que hacer esto Pero tal vez deberíamos facilitar aún más que se imprima billetes Entonces el desacuerdo no es que no se haga, es que tan fuerte va a ser Y algunos quieren más Y la posición de la derecha en general, del gobierno, la posición más conservadora en este sentido Es decir, no, 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 que solo se puedan imprimir billetes un poco para hacer este tipo de cosas Y la posición del resto de la izquierda no, es que tenemos que relajar al Banco Central para que pueda imprimir más dinero Básicamente esas son las posiciones que se discuten Y que están siendo apoyadas transversalmente Y esto se ve que es inevitable que se termine aprobando en el Congreso Pero vamos a ver todo ese detalle a continuación Antes, quisiera agradecerle al suscriptor Alejandro Carrasco Que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube Así que muchas gracias Alejandro, te lo agradezco mucho Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante Especialmente porque este canal lamentablemente ha sufrido desmonetizaciones en los últimos videos Por decir temas tal vez controversiales Ahora yo no sé que tan controversiales serán estos videos Pero parece que ofenden a algunas personas, tal vez a algunos estatistas, políticos, quién sabe Así que lamentablemente se desmonetizan algunos videos y bueno, es parte del oficio Así que muchas gracias Alejandro, te lo agradezco mucho Si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal como lo hizo Alejandro Abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado Por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas O un aporte mensual por la comunidad de YouTube o por Patreon como decidió hacerlo Alejandro Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es lo que ocurrió Y ya le hice una pequeña contextualización de este tema con el Banco Central Y lamentablemente esto pasó a la Comisión de Hacienda Porque cuando hay un proyecto de ley para que lo tomen en cuenta No pasa directamente al Congreso Pasa por Comisión de la Materia en particular A veces por la Comisión de Constitución si es que corresponde Después pasa a una de las salas del Congreso O sea Senado o Cámara de Diputados Después al aprobarse en una de esas salas Pasa a la siguiente sala donde también tiene que ser aprobado Si es rechazado pasa de nuevamente a ser revisado Y posteriormente de ser aprobado en todo eso Pasa a que el presidente lo pueda firmar Es un proceso más o menos largo Que usualmente se tarda años Porque nuestros estimados políticos con lo que no les importa Se tardan años o décadas en hablar de proyectos Por ejemplo Las distintas propuestas de bajar el soldo Los políticos creo que llevan más de una década Para que se hagan una idea Pero bueno, ahí se tardaron bastante Pero cuando toca el momento De quitar autonomía al Banco Central O ni siquiera No quitarle autonomía Sino quitarle restricciones Para que con su autonomía Decida imprimir dinero Para poder empezar a acercarnos un poco más Al sistema económico argentino en materia bancaria Ahí en días se solucionan El problema Porque efectivamente pasaron un par de días Y ya se aprobó en la Comisión de Hacienda Rápido, ¿no? Impresionante cómo trabajan rápido Para las cosas que nos joden a todos nosotros Y me sorprende porque Hay un problema siempre cuando están todos de acuerdo En algo Realmente yo veo que hay un problema Y porque usualmente lo que vemos Puede que haya una excepción Pero lo que vemos usualmente Es que cuando la derecha y la izquierda Se ponen de acuerdo para algún tema Deberíamos preocuparnos Y esta no es la diferencia Están todos de acuerdo con esto La diferencia es qué tanto se va a hacer Y se llegó al acuerdo por la Comisión de Hacienda Que se va a aprobar esto Todos lo apoyaron Aunque Hubo Unas ciertas críticas Y dilemas internos Pero no es porque no quieran hacer esto Sino porque quieren más Le voy a leer lo siguiente El senador socialista Carlos Montes Expresó sus reparos Respecto a la redacción de la norma Particularmente Respecto a las restricciones De acuerdo al legislador Es necesario un enfoque Más flexible Que permita al Banco Central Maniobrar con mayor libertad O sea Quieren quitar más restricciones Y que el Banco Central Puede imprimir dinero Para más cosas Miren qué maravilloso Por su parte El senador del PPD Partido por la Democracia Ricardo Lagos Beber Recalcó que el proyecto Debe tramitarse con celeridad Aunque en el largo plazo Es necesario un debate Respecto al rol del Banco Central Me encanta como ya empiezan A meter las ideas En la cabeza de la gente De que es importante Que el Banco Central Puede ser dirigido Para gastos Y empezar a imprimir dinero Y hacer cosas Es muy bueno Muy importante Yo sé que Los que viven en Argentina Saben de la situación Argentina De estar diciendo Cómo es posible Que en Chile Supuestamente Era el ejemplo Que dan tanto En otros países Estén haciendo Tamaña estupidez Pero bueno Así estamos aquí en Chile Hemos decidido Seguir un poco más El camino argentino Y yo a mi estimación política Y aprovecho de decírselos A la pasada Es que nosotros Políticamente Nos vamos a parecer Muchos a Argentina En los próximos 15 años Chile no va a ser Venezuela Ni nada por el estilo Chile va a ser Muy parecido a Argentina Yo veo que es el futuro Que nos depara Pero bueno Sigamos viendo Lo de esta situación En cuanto al riesgo De que el fisco Termine por endeudarse Con el Banco Central El economista Y profesor universitario Francisco Castañeda Señaló que no está Presente en esta reforma Y si bien la deuda pública Pudiera ir en aumento Es decir Reconocen La posición crediticia El Estado aún es amplia En el mercado local Y extranjero A mi encanta esta lógica Es como cuando Perón Está en Argentina Y dice Bueno Si nos vamos a endeudar Y esto va a generar Inflación Va a generar problemas Pero que importa Si igual podemos endeudarnos más Porque claramente Si usted tiene capacidad De endeudarse Significa que se tiene que endeudar Y si tiene capacidad De imprimir billete Y todavía tiene inflación baja Da lo mismo Eso es como si alguien dijera Hoy mira Tengo acceso a esta tarjeta De crédito Y me puedo endeudar Y otro diría Oye pero mejor ahorra Tu endeudas Pagas intereses Genera problemas Y te perjudica No pero mira Si yo puedo endeudarme Eso significa que tengo que endeudarme Me conviene endeudarme Y no conviene Y a nivel de Estado Tampoco conviene Porque al final Nos jodemos todos nosotros Al final nos sacan dinero En nuestro bolsillo Para pagar todos estos gastitos políticos Pero el camino Que se decidió tomar Porque al fin y al cabo ¿Qué importa Que haya inflación Y se devalúen Todos los ahorros De la población Las pensiones caigan en la miseria Y los precios De todos los productos Aumenten por devaluación monetaria Si al final Los que se joden Son la población común y corriente Somos nosotros Nuestros estimados políticos Y nuestros estimados funcionarios públicos Y estatistas Siempre van a vivir bien Porque ellos viven A costa nuestra A costa de toda la población Que trabaja De todos los que son trabajadores Todos aquellos Que no trabajan en el Estado Generadores de trabajo Somos aquellos sirvientes Que vivimos Para mantener al Estado Y a todos sus funcionarios públicos Entonces ¿Qué les importa a ellos Que quede un desastre Si Si ellos están asegurados De por vía Nunca les van a dejar el sueldo Siempre se lo suben El trabajo jamás Los van a despedir Tienen unos sueldos Que son tres veces más altos Que aquellos en el mundo privado Entonces ¿Qué importa Que quede todo como desastre? Si ellos siempre van a estar bien Yo sé que ellos están pensando De esa manera Porque Porque es la realidad Entonces les da un poco igual Que quede desastre Es como lo que ocurre en Argentina A lo de a lo mismo Lo que hagan los políticos Y los funcionarios públicos Porque ellos están asegurados Los que se joden Son el resto de la población Aquellos que nos sacrificamos Y que nos pasa por encima El Estado Extrayéndonos nuestra riqueza Y que nos roba Con los impuestos Para mantenerse Pero bueno Estructura estatista La que vivimos ¿No? Maravilloso Y esto no es realmente Nuevo Porque en realidad Y lo vamos a ver Con más detalle Chile ya está pidiendo Además Deudas Además de hacer Esta idea pésima De endeudarse Con otros países Particularmente Se están pidiendo Mayores créditos A la Reserva Federal Y a la vez Que vamos a ver Una noticia posterior Con mucho más detalle Pero esto lo menciono En la pasada Porque también es importante Estamos pidiendo créditos Con el Banco Mundial Con el Fondo Monetario Internacional Con Estados Unidos Como se ve aquí Y estamos endeudándonos Más 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 Y más Y no es deuda Para invertir en algo No es deuda Por gasto de crisis Sino que es deuda Para simplemente Gasto público Porque dicen Que hay que aumentar El gasto público Porque bueno Todavía no nos endeudamos Lo suficiente Y apuntan a otros países Como el caso argentino U otros países Que todavía Se siguen endeudando Y tienen más deuda Que nosotros Entonces si ellos Pueden hacerlo ¿Por qué no nosotros? Esa es la lógica Que están haciendo Maravilloso ¿No? Pero esto ya Está generando Ciertos problemas Y advertencias Porque ya El Banco De América Está anunciando Que esto podría ser Peligroso Claudio Yrigoyen Jefe de Economía Estrategia de Renta Fija Y Variable Para América Latina Pronostica Que Chile y Colombia Podrían ser los países Con el mejor desempeño En la región Pero igual A la baja Y que es lo que Advierte también Este banco Que temen Que esta Puerta que se abre Quitándole restricciones Al Banco Central Facilita que el Banco Central Empiece a financiar Al Estado Lo que genera inflación Y lo advierten En este artículo Y dicen que Chile Está cayendo Al igual que Colombia Nada más que está cayendo Menos que los otros países Pero igual están cayendo Aquí se muestra Como si fuera Algo más positivo Pero que la puerta Que se está abriendo Es extremadamente peligrosa Porque replica casos Como el argentino Y otros países Que sus bancos centrales Son autónomos Pero digamos Que pueden hacer Realmente lo que quieran Y se empieza a financiar Gasto político Con el Banco Central Y esto lleva a inflación Porque lo que empiezan A hacer los bancos centrales Por si ustedes no lo saben Es que el Banco Central Es un monopolio artificial Que controle el sistema Bancario local De un país Y que responde muchas veces A otros bancos internacionales Entonces Al controlar Las tasas de interés Y cuánto dinero Está circulando Al imprimirlo Pueden controlar Justamente la inflación Y de esa manera Lo que están haciendo Con esto Es que para financiar Gasto público Van a empezar A imprimir billetes Con exceso de billetes Se va a devaluar el dinero Porque Yo sé que muchos Le dirán ¿Por qué sin más billetes Se evalúa el dinero? Tal vez no tiene mucho sentido Si uno lo escucha Y este es un ejemplo simple Usted si quiere comerse un pan O quiere comprar pan Todos quieren comprar pan A menos que no le guste el pan Pero la mayoría Quiere comprar pan Y Si todos quieren comprar pan Pero hay una cierta cantidad de panes El pan tiene un precio El precio de un kilo Pero ahora imagínese Que hubiera muy poco pan Y todos quieren comprar igual pan El precio va a aumentar Porque hay poco pan Oferta y demanda Pero imagínese Que pasaría Si el pan cae del cielo Usted imagina un pan Y aparece una marraqueta deliciosa Al frente de usted Recién hecha Crujiente El pan Por muy rico que sea No tendría ningún valor Porque todos podrían acceder Inmediatamente a él Sin ningún problema Como lo que pasa con el oxígeno Que todos tenemos acceso constante Y lo necesitamos para sobrevivir Pero es un bien tan amplio En oferta Y tanto oxígeno Que no es necesario Que se necesite pagar por él Lo mismo pasaría con el pan Si fuera así Con el dinero pasa algo parecido Cuando hay menos dinero En circulación El dinero vale más Y de manera natural El dinero va variando En su precio Por oferta y demanda Cuando hay más dinero En circulación Es decir Cuando hay más billetes Inyectados en la economía El dinero vale menos Porque hay exceso de oferta Y muchos billetes Entonces si uno empieza A imprimir billetes Como aquí están sugiriendo Y aquí advierten Que es peligroso Y bueno ya sabemos Cómo termina siempre esto El dinero empieza a aumentar La masa monetaria aumenta Y eso significa Que sus ahorros Valen menos Porque eso significaría Que todos sus ahorros Todo su dinero Todo su sueldo Vale menos que antes Y usted lo que va a ver En la práctica Es que todo va a subir de precio Y no va a subir de precio Porque no Los malvados empresarios El neoliberalismo Que nos sube los precios No, no va a ser por eso Va a ser porque Sus billetes valen menos Y porque el dinero Se va a evaluar Porque hay exceso de dinero En circulación Porque al igual que Como todo producto Si hay exceso de algo Baja el valor Y va a ser lo mismo Que en el dinero Entonces al ocurrir esto Y va de la mano también De una mala economía Que estamos teniendo Y que va a continuar En esa tendencia Todos los precios Van a subir No porque sea más caro En realidad Sino porque se va a devaluar El dinero Sus ahorros Van a valer menos Se va a incentivar A que la gente Gaste todo en el corto plazo Y no ahorren Y eso va a generar Que se cree menos empleo Porque todos van a estar Desesperados Porque si el dinero Vale menos con el tiempo Tienes que gastártelo rápido Para que no se devalúe Y eso va a llevar A un ciclo Bastante de decadencia Que es lo que tiene Argentina Hace bastantes décadas Un ejemplo mucho más Exagerado sería Zimbabue O Venezuela Con su inflación Que llaman los millones Y es que lo que hace eso Que en realidad El dinero empieza a valer poco Y haya que buscar Alternativas de refugio En Argentina Se refugia muchas veces En el dólar Y yo solo lamento Que en Chile Parece que estamos tomando Ese camino Que dicen que Se va a hacer Pero que lo van a controlar Porque la deuda en Chile Aún es baja Y eso que hay aumentando A lo largo de los años Porque la inflación es baja Y por eso puede subir más Y que de edad Da lo mismo Y en Argentina Partió igual O sea con Perón También decían lo mismo Y después Esto es una escala Que va subiendo a poco Y es como una bola de nieve Va creciendo y creciendo Y va empeorando Y empeorando Y después con el tiempo La calidad de vida La población Va bajando constantemente Entonces esto es muy peligroso Lamentablemente Se va a probar Porque Esto lo está apoyando La izquierda y la derecha No hay diferencia La izquierda quiere hacer Que esto sea más amplio Y la derecha lo quiere hacer Pero un poco menos Y no veo oposición De ningún partido En realidad De Chile Excepto Bópoli Que ha hecho ciertas críticas Al tema Son los únicos Que he notado cierta oposición De gente suya Pero no he escuchado Del partido republicano Ni de la UDI Renovación Nacional tampoco Y toda la izquierda Apoyando este tema Entonces Espero que empiecen A moverse un poco Para criticar un poco Estos temas Tantos discursos Que hablan No Que la autonomía De que la economía Libre mercado Bueno Esto es extremadamente peligroso Y esperaría que empiecen A moverse más Para hacer cosas Y depende también De ustedes Que estén viendo este video De que ustedes impulsen Y critiquen Y jodan un poco A los distintos representantes Políticos Para que se muevan Y ustedes insistan En las redes sociales Porque si esto no se para Y está avanzando Extremadamente rápido Ya se aprobó La comisión de Hacienda Y quieren aprobar esto Dentro de un plazo Menor a un mes Toda esta normativa Esto se va a terminar aprobando Y ya con esto El nivel de decadencia Es difícil pararlo Es decir Esto ya Ya es una Es una bola de nieve Que va a seguir aumentando Y no se puede parar Es cosa de ver Lo que ocurre en Argentina Entonces es muy grave Vamos a seguir cubriendo En este canal Cómo se da la situación A lo largo del tiempo Y cuándo se termina Aprobando esta ley Y estén muy atentos Porque es posible Que a futuro en Chile Tengamos que compartir Con nuestros estimados Hermanos libertarios En Argentina Esa costumbre tan Tan argentina Y pronto chilena De andar mirando El precio del dólar Y prepararnos para comprar dólares Por la devaluación De nuestra moneda De todas maneras Espero que les haya gustado La noticia Y si me quieren recomendar Alguna noticia Abajo en los comentarios La pueden dejar Nos veremos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!